Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor resucitó El Señor resucitó Cantas con alegría Demos gracias al Señor Aleluya El Señor resucitó Cantas con alegría Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Mi pecado redimió, Cristo Dios subiendo al cielo Nueva vida ahora tengo, aleluya Mi pecado redimió, Cristo Dios subiendo al cielo Nueva vida ahora tengo, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona Que Cristo no me abandona, aleluya Ahora tengo la esperanza de que Dios siempre perdona Que Cristo no me abandona, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, el Señor resucitó Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le queramos En todos nuestros hermanos, aleluya Jesucristo que sube al cielo, nos manda que le queramos Y en todos nuestros hermanos, aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor resucitó Aleluya, 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 el Señor Jesús.